Un saludo para todos nuestros televidentes, la defensa del general Mario Montoya durante una diligencia aquí en el búnker de la Fiscalía aseguró que no se descarta que se llamen a declarar tanto al presidente Juan Manuel Santos como al senador Álvaro Ríbe Vélez. Estamos pendientes de esas circunstancias, no se ha verificado por este momento pero no se descarta. Clarísimo que se va a presentar, de hecho hemos solicitado a la Fiscalía General de la Nación una certificación en donde nos diga o mejor en donde conste las más de 10 veces que se ha presentado el general Montoya a rendir distintas versiones y téngalo por seguro que el general Montoya estará el día de la imputación. Recordemos que en días pasados la Fiscalía General de la Nación solicitó la detención preventiva en contra del general Mario Montoya por la relación con el delito de omisión relacionado con el caso de los falsos positivos principalmente en Cundinamarca y Antioquia que son los lugares donde más se presentaron estas ejecuciones extrajudiciales. Esa es toda la información desde el búnker de la Fiscalía en Bogotá, informó Paula Bolívar, Noticias RPTV.